tengan todos ustedes muy buenos días se acuerdan de la película The Day After el día después pues personalmente la sensación es muy similar viajo en un bus semi vacío o semi lleno como lo quieran ver ustedes a mi trabajo donde ya se nos dijo que vamos a tener una serie de capacitaciones tal vez no sea esa la palabra de instrucciones sanitarias de asepsia de higiene algunos de ustedes tal vez se dirigirán a sus trabajos algunos por el tipo de labores que desarrollan por ejemplo las educativas se quedarán en casa con la familia tal vez sacando algunos pendientes propios de casa comenzando por el de la limpieza ordenando papeles poniendo al día las cuentas las chequeras bueno cosas por hacer en casa sobran y también dedicados a leer a terminar un buen libro que se quedó ahí guardado en la cabecera yo tengo pendientes dos me da pena decir pero lo voy a decir rayuela de cortázar que lo llevo a cortagotas y la tregua de mario benedetti que empecé a devorármelo precisamente hoy hace ocho mientras intervenían quirúrgicamente a mi madre bendito sea dios salió bien de la operación y está compaleciendo el día después este lunes hay sensaciones muy extrañas en torno a esta pandemia del jornal y de lo que cada uno de nuestra óptica general y colectiva nos tocó vivir posiblemente vaya en desorden y destaque algunas cosas que a mi me parecen importantes tal vez no todo el mundo pero sí a varios de los que me están escuchando ayer vi o vimos en redes sociales a devotos especialmente del dulce Rabí de Jesús Nazareno de Jogotenango y la Santísima Virgen Madre del Rabí en esa puerta cerrada una alfombra en el atrio donde la gente iba a depositar flores y de hinojos oraba de manera callada triste muchos de ellos vestidos de cocuruchos eso fue posiblemente lo que más me me tocó porque me vi en esa tunica también los integrantes de de la asociación de Jesús de la buena muerte Santísima Virgen de Dolores del Templo de Santo Domingo hicieron lo propio con el que creo que va a ser el video de la temporada el video comienza con las palabras del presidente de la república cuando anuncia que están suspendidas las procesiones de la cuaresma y las de Semana Santa están en stand-by y como son trasladados dentro de la basílica por un grupo de colaboradores y me encantó algo y ese es el detalle del video que me hizo llorar obvio que como estaban a la expectativa y posiblemente a las vísperas de trasladar las andas procesionales del salón en donde preparan la ornamentación a la a la basílica estaban en traje de fatiga obviamente con colores en jeans etcétera y con que amor con que recogimiento con que devoción algunos con lágrimas en los ojos llevaban en pequeñas andas marihuelas a Jesús de la buena muerte y a la Santísima Madre y flanquearon en la mesa del altar mayor donde estaba nuestro amo por quien besamos hasta el suelo y no me canso de decirlo y el sacerdote presidió la obra santa de adoración a nuestro amo además del aspecto estrictamente devocional de estos ocho minutos de video también lo aprecié como alguien de unos años para acá se ha ido adiestrando auto adiestrando en materia de filmación edición etcétera es una obra maestra del video felicitaciones al equipo técnico de edición que logró algo que es magistral supongo que hay festivales de video corto y también premios a videos este sin duda alguna lo lo ganaría así como aposté cuando fui a ver a que Joaquín Fénix iba a ganar el Oscar y como se dice le atiné el señor y la madre de las angustias de San José obrero en la zona 7 puestos en en un improvisado altar y ya no en sus andas porque ayer sería hubiera sido el cortejo procesional de la celebración de los 60 años y todavía lo platicamos con alguno de sus organizadores lo especial que iba a ser la celebración de esa efemérides y desde ya me había excusado de asistir pero que iba a seguir el cortejo en redes sociales transmisiones directas etcétera no pudo sos revisando también las redes sociales encontré un video bellísimo en donde una habitante del barrio de Triana en Sevilla imagino que cercano al templo de donde sale la esperanza de Triana en la madrugada del Viernes Santo junto al Cristo de la caída estaba con el aparato de sonido a todo volumen con una marcha dedicada precisamente a la esperanza marinera y así puedo decir la cantidad de fotos de videos de pensamientos tan llenos de profundidad de fe de comprensión mezclada con tristeza obvia ante una circunstancia total y distintamente inusual y atípica pero también quiero destacar los niveles de estupidez que se vieron ayer y al que le venga el guante que se lo plante libertad de expresión según el artículo 35 constitucional y hago la salvedad que el sábado y domingo me dijeron intolerante inmisericorde y falto de caridad cristiana y no sé qué otras cosas más me importa un rábano gente metida en las playas por Dios Santo en los centros comerciales donde hay las plazas de comida especialmente de alimentos rápidos la gente como que sin nada pero que tienen esos pecales en el cerebro para no darse cuenta de que esto no es un chiste que con esta pandemia no se juega y tuvieron que llevar a llegar autoridades no sé si policiales o sanitarias a diversos puertos y balnearios a decirle a la gente que se regresara a sus casas me imagino que algunos en su idiotez y en su falta de neuronas deben de haber echado pestes y vociferado y haber dicho que era que era una exageración que todo el mundo estaba exagerando yo a esas gentes las invitaría a que vean redes sociales los diversos videos que han mandado especialmente desde Italia italianos españoles latinoamericanos miraba especialmente el de una chica de México que contaba como están las cosas no es un chiste no es una broma lo que estamos viviendo es dantesco es apocalíptico pero tiene que hacer que algunos a lo mejor en extremo les fusione el cerebro precisamente veo a alguien que está aquí conectada en este momento que me está escuchando con quien tenemos una amistad muy muy especial de hace no se que cantidad de años y que hemos estado interactuando estos días en las redes con pensamientos muy similares y que también le han dicho un misericordia bienvenido al club bienvenido al club y bienvenidos muchos de nosotros al club a mi me han dicho que me creo el dueño de la verdad un montón de cosas y a veces hasta sandeces pero no es que yo sea el dueño de la verdad porque por ejemplo en las transmisiones en vivo no me pongo a hablar de los aspectos técnicos y científicos de esta enfermedad porque soy un ignorante soy un lego en estos temas me pongo a hablar con propiedad de algunos temas donde tengo meridianos conocimientos y en otros donde soy una autoridad ejemplo la semana santa así es que la recomendación es que hagan viral este tipo de audios este tipo de transmisiones porque no sirven de nada las misas de conversos yo no tengo que convencerlos a los que me están escuchando que hagamos las cosas como las autoridades lo están pidiendo con conocimiento técnico científico y pragmático de estos sobre todo con base ya a experiencias de otros países hagámoslo circular con la gente tozuda con la gente que tiene piedras en la cabeza para que entiendan que la vida de esas personas y la de sus familias está de riesgo que hay que tomar todas las medidas del caso para aislar a nuestros ancianos a nuestras personas enfermas no como un acto de salvajismo de falta de calidad cristiana sino como como una toma de conciencia que se están haciendo las cosas lo mejor posible toca en este momento que baje del autobús para abordar el trasmetro para ir a mis labores y continúo voy a hablar de otros aspectos también que se han puesto en los diversos avisos en redes sociales sobre todo para para niños y adolescentes que se quedan en casa mucha no es para que se la pelen en casa y que mami y papi sean sus choleros no es para ayudar en casa a las tareas en las que haya que ayudar no es para prenderse del celular a ver o escuchar música de daddy yankee o a bailar solito reggaetón en sus cuartos no es un tiempo de convivencia familiar es un tiempo en el que se pueden fortalecer los lazos de unión es un tiempo en el que ese desmadre que tengan en sus habitaciones lo arreglen que saquen a la basura papeles trevejos cosas que que estén de más y que puedan ser hasta focos de infección es tiempo también de reunir tal vez ropa que ya no se use que ya no sirva y regalarla a los hospitales a la gente menesterosa a la gente que a lo mejor le hace falta un suéter o unos pants que se yo es una época de retiro alguien me lo definió así de un retiro no donde vamos a ir a oír charlas de formación bueno nos vamos a informar pero un momento en nuestras vidas en el que a quienes les toque quedarse en casa sean instantes de aprovechar de apoyar a la mamá a la tía a la abuelita a la hermana en los quehaceres domésticos que sea un tiempo también en que manteniendo las distancias y aquí estoy hablando físicas que recomiendan un metro o algo así podamos hablar de cosas que por el día a día tal vez hemos dejado al tiempo e iniciar una plática bonita el intercomunicarnos con la familia sobre todo que somos esclavos de los celulares de la tecnología se los digo yo que tal vez sea de las personas que menos solvencia moral posea para hablar de este tema porque yo soy un 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 tecnoadicto pues me encanta eso y estaba preparando todos mis trevejos para las procesiones incluyendo mi reloj inteligente color cucurucho pero bueno no no podrá ser pero eso eso es intrascendente eso es solo un chascarrillo así es que yo si les pido un favor y no es para que yo me haga top trending o cosa por el estilo no circulen este audio circulen este audio tal vez genere un poco de conciencia para quienes realmente necesiten pensar en que la vida no es solo su metro cuadrado para quienes necesiten saber y enterarse que hay otras personas y en condiciones más fregadas que uno que están necesitando de nuestra solidaridad tal vez no comiéndolo saber o dándoles tratamientos porque no somos galenos o cosa por decir pero sí tal vez con nuestra solidaridad humana con nuestra oración y sobre todo con nuestra prensa y y